Música En pleno centro de la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, y en el centro de Gascue, la calle José Joaquín Pérez mantiene un constante tránsito vehicular y de personas. Música Iniciando en la avenida Independencia, finaliza en la avenida Bolívar, es una calle céntrica, donde se ubican importantes centros de salud, entre ellos el Hospital y Seguro Médico para Maestros, SECMA, y algunas entidades sin fines de lucro, como la Organización Cristiana de Ayuda Humanitaria Visión Mundial. Música En medio del constante tráfico, se mantiene la tranquilidad en la zona, que favorece a residentes y visitantes. Árboles frondosos, hermosas casas y comercios diversos son parte de los atractivos que posee esta vía. Un detalle a considerar para aquellos que transiten en su vehículo, es que la misma funciona en dirección sur-norte. Si deseas llegar de forma directa, puedes hacerlo por diversas vías alternas, entre ellas, la Casimiro de Moya, la calle Lea Castro, la Santiago y la calle Josefa Perdomo. Música Desde el punto de vista cultural, una observación que no debes olvidar, es que esta calle honra al destacado poeta, periodista y político dominicano Don José Joaquín Pérez, máximo representante del romanticismo poético y figura destacada del movimiento indigenista en América Latina. Música Si te diriges a alguno de los lugares que allí se encuentran, recuerda los datos urbanísticos que mencionamos y sobre todo, valora la parte histórica que posee. Hasta aquí, nuestro Calle Arriba, Calle Abajo, por República Dominicana TV, Tu Mundo en Televisión. Música Música Caña dulce, caña broma, dame un gajo de tu caña. Música 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 Música